Ciudadanas, diputadas, ciudadanos diputados, vengo a solicitarles su apoyo para incorporar una reserva al dictamen que reforma el artículo 28 de la Constitución. Nuestra propuesta es para formar una nueva autoridad en materia de competencia económica. Es una autoridad que se integrará a partir de concentrar las facultades que anteriormente tenía el Instituto Federal de Telecomunicaciones en las áreas de preponderancia y regulación asimétrica y unificarla también con todas las facultades establecidas en la Comisión Federal de Competencia. Es una autoridad que será reglamentada por la legislación secundaria, pero que cumple cabalmente con lo establecido en el Tratado de Libre Comercio. Son órganos independientes con facultades para hacer investigaciones y establecer procedimientos de sanción. Son órganos que nos van a permitir generar mayor competencia económica en nuestro país. México vive, al igual que otras partes del mundo, niveles de concentración en distintos mercados de bienes y servicios. Son concentraciones totalmente inaceptables porque dañan severamente el bienestar de los consumidores. Los consumidores establecen sobreprecios que no se justifican y muchas de las veces actúan en colusión al momento de las contrataciones públicas. Por eso esta nueva autoridad que estamos proponiendo tiene como base el fortalecimiento para imponer multas, acortar los periodos de investigación, llegar a acuerdos con el Poder Judicial para que las sanciones se determinen de manera despedita y de esta manera los niveles de competencia aumenten, se incrementen los beneficios a los consumidores y usuarios y se genere mayor participación en todos los mercados de bienes y servicios. Lejos de renunciar a pelear para combatir las prácticas monopólicas absolutas y relativas, con este proyecto lo que estamos haciendo es llevar a nuestro país a mejores y mayores niveles de competencia económica y a mayores niveles de bienestar, sobre todo a los que menos tienen, porque la política de competencia también es, la política de competencia también es política de bienestar y eso es lo que estamos haciendo con esta reserva que presentamos a nombre del coordinador Ricardo Monreal y también de los coordinadores de los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista por su apoyo. Diputadas, diputados, muchísimas gracias.